Hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy Esteban Moreno y quiero compartir contigo el día de hoy la palabra de Dios. Te invito a que me sigas en todas las redes sociales como arroba Esteban Moreno 2.0. Si te gusta el video, no olvides darle like y compartirlo con todos tus familiares, amigos, seres queridos. La palabra no está encadenada. Ahora, comenzamos. Martes 30 de enero del 2024, de la cuarta semana del tiempo ordinario. Canten con todo el corazón las alabanzas al Señor. Ten continuamente gracias a Dios Padre por todas las cosas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula, y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó, si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo, le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, liberándote de los que se habían revelado contra ti. El rey le preguntó, pero mi hijo Absalón, ¿está bien? Respondió el etíope, que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelan contra mi señor, el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo, hijo mío, Absalón, hijo, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso, aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 85. Protégeme, Señor, porque te amo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi suplicar, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor Señor, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti. Dios mío, todo el día y ya que a ti. Señor, levanto el alma. Llena a este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha. Escucha mi oración y a mi suplicar. Da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Aleluya, 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 aleluya. Cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pues él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y quedas sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talitacún, ¿Qué significa? Óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hermano, qué fuerte, qué fuerte la liturgia de la palabra del día de hoy. Para empezar, en la primera lectura nos encontramos como David toca vivir la muerte de su hijo. Ciertamente es un hijo que le pagó mal, que fue ingrato y que incluso lo persiguió para querer matarlo. O sea, Absalón quería matar al rey David, a su padre. Y David se arrepiente de todo lo que hizo, ora al Señor y Dios, que es todo amor y toda misericordia, le da una segunda oportunidad. Entonces le da el favor a David y David regresa triunfante hacia Jerusalén, su pueblo, el pueblo que gobierna. Sin embargo, su hijo Absalón, pues también toca pagar las consecuencias de sus actos y sufre una muerte, pues digamos que no tan desdichada, pero pues al final de cuentas es la muerte. Y David toca también saber que su hijo falleció. Imagínate tu hermano que me escuchas, si eres madre, si eres padre de familia y sabes que tu hijo ha muerto, sabes que es un dolor grande. Yo he presenciado y acompañado a personas de las cuales sus hijos fallecen y es un dolor grandísimo el ver morir a uno de tus hijos. Entonces David, David, que es una persona muy sensible, se da cuenta de que su hijo murió por culpa suya y llora y se siente muy desdichado, ¿no? Porque el Señor le ha arrebatado una parte de sí mismo y todo el pueblo se entristece con él. Sin embargo, el Señor siempre, siempre está ahí protegiéndolo, protegiéndolo porque nos ama, porque lo ama a él y porque ama a todo su pueblo, tal y como lo dice el Salmo, protégeme Señor porque te amo. Y ahora si pasamos al evangelio, Dios mío, es uno de mis evangelios favoritos. Conocer el caso de la hemorroiza. ¿Quién es la hemorroiza? Bueno, se le conoce así a la mujer que sangra todo el tiempo, ¿no? Y que busca la curación con Jesús. Hermano, imagínate tú este problema de esta mujer que sufría sangrado constantemente todos los días y de una manera exagerada muchísimo. Su flujo de sangre era demasiado alto, ¿no? Tú te preguntarás, bueno, ¿de qué sangraba o qué? Bueno, era el ciclo menstrual de la mujer. Ella tenía su ciclo muy constante y entonces sangraba demasiado. Y me dirán, bueno, eso que tiene de malo. Bueno, aparte de que era muy doloroso para ella, también era considerada completamente impura para el pueblo de Israel. Ella no podía estar ni siquiera en la calle porque si la llegaban a ver con sangre era vetada, era excluida de la sociedad porque era una mujer impura. La sangre era impura para el pueblo judío. Hay que tenerlo presente. Entonces yo no me imagino el sufrimiento de esta mujer al ser excluida siempre al que nadie la quiera. A pesar de que sufre físicamente, yo creo que sufría más todavía a nivel emocional porque nadie quería estar cerca de ella. De hecho, no sé si tú conozcas una serie que se llama The Chosen's o Los Elegidos que habla precisamente de la vida de Jesús. Es muy buena. Yo te la recomiendo. Cuando nos muestra el capítulo de la hemorroisa, Dios vemos cómo tiene que ir a lavar todos los días muy lejos para no contagiar de la impureza al resto del pueblo y el sufrimiento tan grande que ella tiene. Y cuando tiene este encuentro con Jesús, Dios le cambia la vida por completo porque la sana, la sana después de 12 años, 12 años que padece este mal. Y de igual forma la niña, la niña que ha muerto la hija de Jairo, que también tiene 12 años. ¿Por qué? Porque Jesús quiere decirnos con este, con este pasaje, con este evangelio, que una vez que Dios te perdona y que te sana, así como sanó a la hemorrojiza, tú vuelves a nacer, vuelves a nacer tal y como lo hace la niña. Y cuando Jesús te perdona, cuando Jesús pues te libera de todo mal y te libera de toda culpa y de todo malestar físico, emocional que tú tienes, te dice tal y ta cum. Oye niña, oye niño, levántate, levántate. Te equivocaste, está bien. Estuviste mal, ok, pero levántate, no te quedes ahí. Y tú vuelves a nacer tal y como lo hace la niña, la hija de Jairo, tal y como lo hizo la hemorrojiza. La hemorrojiza después de que Jesús la sana, vuelve, vuelve a nacer. Hermanos, dejémonos sanar por Jesús, pero busquémoslo, busquémoslo, porque la hemorrojiza no descansó hasta alcanzarlo, hasta alcanzarlo y tocarle el manto, incluso con miedo, incluso escondida, le tocó el manto. Luchó por llegar hasta allá. Que nosotros también luchemos por alcanzar a Jesús para poder ser sanado con su mano bendita. Que así sea. Alabado sea Jesucristo, sea para siempre alabado. Para pasar bien el día, querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que no cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús Dios mío, y contigo llega el paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.